Déjà vu no deja dormir. Déjà vu te hace sentir metafísico un ratito, luego se pone incómodo y te pone incómodo a ti también. Déjà vu constante es rutina anodina instalada en tu retina. Déjà vu es síntoma de estrés permanente. Porque Déjà vu no te deja soñar en paz. Déjà vu es la puerta a darse cuenta. Debes dejarlo todo y cambiar. Debes dejarlo todo y bailar. Bailar hasta sudar la última gota. Bailar hasta sudar la última gota de rutina asesina y luego embarcar un nuevo rumbo hacia el baileo. Bailar hasta sudar la última gota. 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 ¡Gracias! 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 Pongo por lo note Entiendo tus sueños Aplaudo Soy tu público, quiero conocerte, hacerle fotos, porros a tu corazón. Soy tu público, eres mi Dios, soy tu esclavo, hazme el amor, cantando tu canción. Soy tu público, pago por verte, eres la estrella, que guía mi paso. Soy tu público, eres la estrella, que guía mi paso. Soy tu público, eres la estrella, que guía mi paso. Soy tu público, eres la estrella, que guía mi paso.